Hay una conexión muy fuerte del seno del hogar con lo que es nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional, nuestra vida física, las cosas que vamos a lograr o no, cuántas cosas, hermanos, que tienen que ver con nuestra vida. Y hay un porcentaje pequeñito que depende de nosotros, de decisiones, pero el gran o mayor porcentaje de las cosas que nos suceden tiene que ver con nuestra casa. Entonces, lo primero que necesitamos es entender esa realidad. Hasta que no lo comprendamos, no vamos a poder darle lugar a Dios, un lugar correcto al Señor para que lo obre y restaure y transforme, ¿verdad? Es como que solo vamos a tener ciertas victorias momentáneas o por momentos como que tapamos cosas, como que maquillamos las cosas, o como muchos hacen, bueno, algún que otro culto en la semana, me hace olvidar de los temas profundos de mi vida y de mi casa, ¿no? Y entonces venimos a la iglesia y nos gustan las canciones, escuchar una palabra, integrarnos en alguna actividad y vamos como haciendo pasar el mal trago, frustraciones, cosas que tenemos en el interior del corazón y que se viven en casa. Pero cometemos el error de no atacar el problema de raíz. Mire, esto es como tener un cáncer y tomar valla aspirina, ¿verdad? Entonces, yo me tomo una aspirina y en el momento me siento bien, porque ustedes saben que la aspirina es un medicamento que hasta el día de hoy no se sabe exactamente bien qué tanto potencial tiene, ¿no? Lo que uno sabe es que toma ese medicamento y te sentís bien, de lo que sea. Te mejora, siempre te hace dar un sentimiento de bienestar. Pero, obviamente, todos, no hace falta ser médicos, sabemos que un tumor o un cáncer no lo vamos a combatir con aspirinas. Y se vería muy ridículo, ¿no?, querer combatirlo con eso. Hay que hacer otro tratamiento, hay que entender ante el enemigo en que estamos y trabajar de otra manera. Bueno, así es en el tema de familia. La mayoría de la gente no quiere ver la gravedad o vamos a decir la importancia de lo que sucedió en mi casa cuando yo era niño, de lo que sucede hoy en mi casa que soy adulto, la mayoría no quiere ver eso. Y queremos combatir el cáncer con una aspirina. Y aún me doy cuenta que sucede mucho entre los hermanos, entre la iglesia de Cristo. Queremos que Dios obre. Y venimos a orar y le pedimos, Dios, obra. Y cuando Dios dice, bueno, ok, yo tengo que meterme en esto, no, 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 ahí no me gusta. No, vos, obra y que yo no tenga que hacer nada, ni pensar nada, ni tomar decisiones, ni, pero no funciona así, porque entonces Dios no cumpliría su propósito en nosotros. Hay, mire, hermanos, hay propósito de Dios para nosotros. Lo voy a decir de nuevo, hay propósitos de Dios para nosotros. Y esos propósitos se tienen que cumplir. Y muchos de esos propósitos tienen que ver con el desarrollo del potencial que Dios ya puso adentro nuestro. Dios ya puso cosas en nosotros. Eso se tiene que desarrollar. ¿Qué quiere decir eso? Que hay cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. No las va a hacer Él, porque al hacerla nosotros, se desarrolla el potencial que Él ya puso en nosotros. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, tomar decisiones. Eso Dios quiere que lo hagas vos. No lo va a hacer Él por ti. Orar. Eso Dios quiere que lo hagas vos. Fe. Eso Dios quiere que lo desarrolles vos. Y así podríamos seguir con muchas cosas. Entonces, uno de los puntos de las áreas que yo veo que en la iglesia cuesta mucho es el tema de la familia, del hogar. Y yo noté acá en Don Torcuato, por ejemplo, una gran cantidad de hermanos que ya no vienen los miércoles. Y no es que están trabajando o que algo los ata y no pueden llegar. Sino que, en realidad, es esto que yo les estoy contando. No querer reconocer que el gran porcentaje de las cosas que nos pasa tiene que ver con casa. Entonces, como no lo queremos ver y no nos queremos que nos hablen del tema y como que nos inquieta, es confrontativo. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, no voy los miércoles. Pero, a la vez, eso es una estupidez. Porque es como ir al médico y que el médico te diga, mira, vos tenés tal enfermedad y la tenemos que tratar. Entonces, si uno sale del médico y le dice al pariente, ¿qué pasó? No, ese es un mal tipo ese. ¿Por qué? Porque me dijo algo que tengo. Y, bueno, pero es que te tiene que decir para que empiece el tratamiento. No, no, no voy a venir más al médico. No, pero si tenés que venir justamente para ser sanado. No, no, no voy, no voy. Entonces, uno dice, si no voy al médico, no me entero lo que tengo y hago como que no existe el problema. Pero el problema está. Y después uno ve que ese problema no solo te molesta y te daña tu vida, sino que como cada uno de nosotros somos la iglesia. Ustedes saben que la iglesia no es esto. Esto es un edificio. La iglesia somos nosotros. Como ese problema no lo soluciona el hermano, entonces también afecta a la iglesia. Y yo empiezo a ver cosas que suceden en la iglesia que tienen que ver con que el hermano no entiende lo que es casa, lo que es hogar. Porque obviamente su casa y su hogar está mal. Pero a la vez no quiere venir los miércoles a que la palabra lo adoctrine, lo instruya. Entonces yo, por ejemplo, una de las decisiones que tomé, hermano, es que acá en esta iglesia no vamos a atender problemas de nadie que no venga al altar familiar. Viene un hermano, necesito hablar con un pastor. ¿Qué le pasa? Tenemos problemas matrimoniales. ¿Vení los miércoles al altar? No, bueno, que te atienda tu abuela. Porque eso, hermano, es una pérdida de tiempo. Porque acá nosotros todos los miércoles venimos a enseñar cosas que la gente no quiere escuchar. Y cuando tiene el problema, quiere encima que el pastor o un pastor venga otro día, en otro horario, a resolverle algo que ya le decimos y le enseñamos los miércoles. No, señor, así no funciona. Hermanos, la iglesia de Cristo tiene que tener una postura seria contra los problemas que nos aquejan. Porque si no, esto ya no es serio. Y hermano, las cosas espirituales y las cosas del Señor son bien serias. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el pastor no es tu juguete que vos lo agarrás cuando se te ocurre. La iglesia no es un juguete, decía mi vieja, me enseñaba eso. La obra de Dios no es juego. Uno tiene que entender que esto es importante. Pero yo noto eso. La mayoría de la gente no quiere reconocer el tema de familia. Otros problemas por ahí no tienen tanto drama. Pero el tema de familia les cuesta. ¿Y por qué nos cuesta tanto? Y porque hay que reconocer un montón de cosas que a veces hasta vienen desde la niñez. Y que uno a veces no quiere remover cosas o no quiere hacerse cargo. A veces preferimos hacer como que no existe y barrer abajo de la alfombra. Pero no es la solución. Entonces, hermanos, qué importante es entender esto primero que nada. La casa, lo que pasa en el hogar, como es nuestra casa, eso va a determinar en gran parte cómo vamos a vivir mientras estemos en la tierra. Salvos podemos ser. Cuando terminó la vida acá, nos vamos con el Señor. Sí, amén. Pero, ¿cómo vas a vivir la vida mientras estés acá? No depende de la iglesia, depende de tu casa. Lo voy a decir de nuevo. Cómo vivas tu vida mientras estés en la tierra, no depende de la iglesia, depende de tu casa. Cómo está tu casa, cómo está tu matrimonio, cómo está tu hogar. No usen la iglesia como un escape. La iglesia no es un escape, hermano. La iglesia es la novia de Cristo. Es una entidad viva que Cristo vendrá a buscar pronto. Esto no es juego. No lo tome como un escape psicológico. Ahí cometemos el error. Entonces, yo quiero trasladarle a la iglesia la importancia de que nos sentemos a chequear nuestra casa. Tranquilos, despacito, sin prejuicios, sin ponernos mal. Tranquilo, esto es como cuando vas al médico y te dicen, mira, tenés esta enfermedad y tenemos que hacer tal tratamiento. No hay que enojarse, no hay que negarla. Tranquilo. Bueno, ok, vamos a enfrentar esto en el nombre de Jesús y vamos a tener victoria. Bueno, usted tiene que saber que en Cristo hay victoria. Siempre, siempre, siempre. Diga conmigo, con Dios siempre se gana, nunca se pierde. El tema es cuando uno se escapa de Dios. Entonces, el Señor te reúne los miércoles y dice, vamos a tratar la familia. No, no voy. Entonces, ¿cómo Dios va a obrar si no querés escuchar su palabra? Ese es el problema, que nosotros le ponemos trabas a Dios. Pero si nosotros le dejamos a Dios obrar, hermano, con Dios siempre hay victoria. Siempre, siempre, siempre. Aún cuando al principio te parezca que está bravo, que está fuerte, con Dios siempre hay victoria. Yo digo, amén. Entonces, hermano, yo sé que el tema de familia es un tema así incómodo, no nos gusta mucho, porque no se expone, porque uno sabe en el fondo que es verdad y que ha hecho tal vez las cosas mal o ha venido desde una familia donde se hizo las cosas mal. Pero es necesario, es necesario arrepentirnos, renunciar a cosas, decirle, Señor, necesitamos empezar todo, todo de nuevo, todo de nuevo, Señor, un cambio. Como hablábamos el fin de, a través del apóstol Mario, el Señor nos decía, ¿no? Un cambio de genética, un cambio de corazón, un cambio de memorias, un cambio. Hermano, es lo que veníamos hablando en los últimos meses, cambio de mentalidad, cambio de carácter. Es eso, es eso. No hay para dónde disparar. Ah, si quiere, nos inventamos un ministerio donde estamos todo el día diciendo lo mismo, ¿no? Aleluya, vamos para arriba, qué sé yo, la fe, la fe, la gloria, la gloria. Sí, pero, viste, es una religiosidad tonta que solo mantiene a la iglesia así como en un estado eléctrico, pero no pasa nada, puro ruido, pocas nueces. Pero si queremos ser una iglesia que realmente va siendo transformada, hermano, tenemos que abrirnos a los cambios. ¿Y qué es lo que nos cambia? Diga conmigo, la palabra de Dios. Entonces, hoy les presento esto y esto es lo que tenemos que trasladarle a la iglesia en todo el año que viene también. Si el Señor no viene antes, tenemos varios meses para hacerle comprender a la gente que la clave está en la casa. La clave está en la casa. Aún como las personas se comportan en la iglesia y como son en la iglesia, es por cómo es su casa y lo que pasa en su casa y lo que se vive en su casa. ¿Oyó eso? Si usted no tiene una familia sana y restaurada, usted viene a la iglesia y le va a saltar, hermano, en cualquier momento, el fusible, demostrando que usted no está sano y no está restaurado. Y va a mirar a la iglesia de una manera errónea. Porque, mira, uno tiene la frustración de uno y la frustración de su casa. Entonces, la idea que generalmente la gente toma de la iglesia es que yo tengo males, mi casa tiene males, yo me desilusioné de mí, me desilusioné de mi matrimonio o de mis hijos o de mi casa. Entonces, ahora pongo todas mis expectativas en la iglesia. La iglesia tiene que ser perfecta. La iglesia, ah, sí, yo puedo esperar de mí cualquier cosa, de mi casa cualquier cosa, pero la iglesia, no, la iglesia es perfecta. Los pastores son perfectos. Y déjeme decirle que no es así. No es así, ¿por qué? Porque la iglesia está compuesta por humanos y los humanos somos imperfectos. Entonces, claro, Dios nos está perfeccionando, Dios está obrando en nosotros y dice la Biblia que vamos cambiando de gloria en gloria. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando uno no está sanado, cualquier defecto, imperfección o algo que le vea a la iglesia o a los hermanos o al pastor ya lo toma mal. Y se pelea con los hermanos, le agarra crisis con las cosas de Dios, algunos están pensando apartarse. Todo un mundo de pensamientos locos porque uno no está sano. Entonces, si uno escarba en la vida de ese hermano, te das cuenta que así le ha pasado a él en su vida amorosa, así le ha pasado en su casa, tiene una casa sin ser reparada y sin ser sanada. Y eso lo traslada a la iglesia. Y entonces, sus males psicológicos, su debilidad en la estructura como persona, no lo deja tener victorias en la iglesia. Y eso es una pena. Y hermano, y eso le puede pasar hasta a un pastor, un líder, un hermano de muchos años en la iglesia. Si uno no se sana y no se restaura, el problema lo tiene y lo tendrá siempre. ¿Comprende lo que le digo? Por eso es tan importante la familia, la familia, la familia, la casa. Casi la mayoría de las cosas, todas, casi todas, dependen de eso. Por eso los miércoles cuando venimos acá, hermano, tiene que usted aprovechar el momento de la palabra, aprender, aprovechar el momento de la oración y pedirle, Señor, el miércoles es el día que le dedicamos en MSN a la familia. Usted tiene que pedirle, Señor, mi familia, mi casa, mis hijos, Señor, yo necesito de ti. Si usted lo aprovecha, va a tener una casa tremenda, hermano. Porque cuando Dios obra, cuando Dios restaura, Él hace obras de arte, Él hace cosas maravillosas. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, déjeme mostrarle Proverbios capítulo 22, verso 6. Proverbios 22, 6. Ya entendimos que todo tiene que ver con la casa, o casi todo. El mayor porcentaje de lo que nos sucede en la vida depende de la casa, del hogar, de la familia. Entonces, ahora Dios nos va a mostrar cómo es su diseño. ¿Por qué es tan fuerte la casa? ¿Por qué influye tanto en la vida de una persona lo que sucedió en su hogar o lo que sucede en su hogar? Veámoslo. Proverbios 22, 6. Dice, enseña al niño el camino en que debe andar y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Vamos a leerlo otra vez. Poneme este mismo versículo en la versión Reina Valera. Mire cómo Dios nos está mostrando el diseño. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No sé si tendrás esa otra versión. Yo tengo una de las versiones en mi computadora. Creo que es B corta M, fíjate. Creo que es esa, pero no recuerdo. Pero lo que dice es, entrena al niño para saber su camino correcto. Entonces, en el diseño de Dios, Dios sabe que él envía un espíritu al mundo y ese espíritu va a tomar un cuerpo que va a nacer de un vientre y va a ser muy pequeñito y muy vulnerable. Y entonces, cuando Dios manda un espíritu, lo manda con propósitos. Pero hasta que ese espíritu desarrolle su cuerpo y su alma acá en la tierra, va a pasar un tiempo. Porque cuando llega, llega como un niñito, como un bebé. Entonces, Dios le dice a los padres, ustedes tienen que instruirlo al niño. Hay toda una primera etapa que ese ser humano, esa persona con propósitos de Dios, va a tener que desarrollar bajo la tutela, la instrucción, la enseñanza de sus padres. Y como Dios le da esa autoridad a los padres, Dios no quebranta su palabra, Dios no rompe su diseño. Entonces, Dios ya en los principios de Dios, ya está establecido que así es. Cuando llega un ser humano a la tierra, va a ser dependiente del seno que lo reciba. Y de ese seno va a alimentarse, no solo físicamente, sino mentalmente, emocionalmente y espiritualmente. Ya es diseño de Dios. Entonces, fíjense que cuando apenas nace el pequeño, hay un cordón umbilical que lo une con su madre, porque de ella él se alimentaba. Cortan el cordón físico en el momento del nacimiento. Pero él todavía va a tener un cordón emocional hacia la mamá, hacia el papá, hacia la casa que lo recibe. Y va a ir creciendo, va a ir pasando los años, y un día va a tener que cortar también ese cordón emocional, porque él ahora va a tener que formar su familia. ¿Me siguen? Pero Dios diseñó que así sea, que cuando llega un ser humano a la tierra, llega en forma de niño. ¿Y cuál es el principio? Instruye al niño. Enseña al niño. Entrena, dice otra versión, al niño. Entonces, eso coloca a la casa como el lugar de entrenamiento de un ser humano. Es la casa. No hay otra. Eso es lo que estableció Dios. Ahora usted se da cuenta por qué es tan importante el hogar, la familia, la casa. Porque ahí es donde te forman lo que hoy sos. Dios, qué tremendo es. Qué tremendo. Mastique eso que estamos recibiendo esta noche, ¿no? Qué tremendo, porque ahí me doy cuenta yo cómo afectan las carencias que pueden darse en una casa, cómo afectan las actitudes, las palabras, la conducta que se desarrolla en una casa. Cómo afecta y hace que yo sea la persona que soy. Después yo puedo venir a la iglesia porque acepté a Cristo en mi corazón, creí en Él, amé en gloria a Dios. Pero yo llego a la iglesia y yo vengo con una estructura. Que si no fue buena, en la iglesia me la tienen que romper. Para volver a formar, como el alfarero, ¿no? Que dice la Biblia que miraba que lo que estaba haciendo tenía piedritas, tenía defectos. Entonces tenía que romper y volver a formar. Y eso es lo que a veces la gente no quiere, hermano. Como cuesta. Hay un coro que dice, Alcanza, oh Dios, mi corazón, rómpelo y límpialo. Eso es lo que hacía el alfarero. Rompía, volvía a purificar el barro y empezaba de nuevo a formar. ¿Cuántos de nosotros tenemos un carácter que siempre nos mete en problemas? Y que arrastra a nuestros seres queridos. Afecta a nuestros hijos. Afecta a nuestros cónyuges. Y si estamos en la iglesia, afecta a la iglesia. Afecta a tus pastores. Hay gente que en determinado momento tenía que estar con su pastor y no está porque anda enojado, caliente, no sé con qué. Y se rompió una de las días de su destino profético. Por cómo está formado, hermano. Mirá, esto es tan grave como cuando Moisés dice, ok, vamos a entrar a la tierra prometida. Y Dios dice, Moisés, vos no vas a entrar. ¿Por qué no? Porque yo te mandé a hablarle a la roca y enojado la golpeaste. Tremendo. Entonces, hay veces que un momento determina tus próximos cinco años. Y si no, pregúntenle a aquel que en un arrebato hace algo malo. No sé, en una desesperación, en un arrebato, robar, matar, lo que sea. Lo que hizo en 15 minutos le afecta a sus próximos 10 años en la cárcel. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Muchas veces nosotros a nivel espiritual, en un ratito, hicimos cosas que nos afectan los próximos 10, 15, 20 años. Eso es tremendo. Por eso es que uno en la iglesia tiene que venir y ponerse bajo el examen de Dios. Y ver cómo fui formado, cómo soy yo y entender, eso depende de mi casa, de cómo me formaron de niño. Pero ahora que yo soy adulto, no solo tengo el problema de cómo me formaron a mí de niño, sino de que ahora yo estoy formando a otros. Y si yo soy un problema por cómo me formaron, y ahora tengo dos o tres hijos, ya no hay un problema, ahora hay cuatro problemas. Tremendo. Y todo eso es por cómo diseñó Dios las cosas. Entonces, Dios dice, el ser humano que yo envío a la tierra va a entrar en la tierra en forma de niño, y él va a depender de la casa a la que llegue, y esa casa lo tiene que entrenar. Entonces, acá va el primer problema. ¿Cómo los papás podemos entrenar hijos si nosotros no fuimos entrenados? Ahí está la importancia del altar familiar. Yo creo que el 92%, por dar un número, de la iglesia MSN, no fue entrenada para ser padre, para tener un hogar excelente. La mayoría de nosotros venimos de familias que tuvieron problemas. Entonces, por eso está el altar familiar. Pero si ni al altar familiar voy, ¿cómo se va a solucionar el problema? ¿Se entiende? Entonces, yo no puedo entrenar seres humanos, hermanos, ¿cómo voy a traer hijos al mundo si no estoy capacitado para entrenarlos? Siendo que yo no fui entrenado. Yo todavía tengo fallas. Mire, hay gente que tiene 30 o 40 años de edad, pero tienen un niño encerrado adentro, malcriado, caprichoso, que nunca maduró. Es un niño. Puede tener 40 años físicamente, pero mentalmente es un niño, un inmaduro, una inmadura. Empieza a llorar, caprichosa, la mujer hace berrinche, como una niña de 5 años. ¿Y cuántos hombres saben de eso? No dicen nada porque la tapan a la mujer. No se trata de andar exponiéndola, pero saben de lo que hablo. O hermanas, que saben cómo es su esposo. Cómo se enoja cuando no le da lo que quiere como un chico de 4 años. ¿Se da cuenta? Es que esto es más importante de lo que creemos, hermano. La mayoría de las cosas depende de cómo nos formaron o nos desformaron. Entonces, ¿cómo puedo entrenar yo si yo no fui entrenado? Miren lo que está pasando en la sociedad hoy. Un pibe se va con una piba y tiene relaciones, quedan embarazadas. Y tienen 16 años, 17 años como mucho. Bueno. Entonces, ahora va a venir un niño, pero sus padres también son niños. ¿Cómo van a poder entrenar a un niño si ellos también son niños? Y eso es un problema que se da hoy en la sociedad. Y la iglesia ahí tiene que ver cómo traemos la restauración. Otro caso. Hay gente que no tuvo niñez. Lo hicieron madurar de golpe. Tal vez creció en un ambiente donde de chiquito ya le pusieron responsabilidades, lo hicieron trabajar, que se encargue de sus hermanos. Como sea, no le dejaron tener niñez. Esa persona creció así, ahora va a ser padre. Y él no puede entrenar a un niño porque él nunca pudo ser niño. Él no entiende lo que es ser niño. Y eso, de esos casos hay muchos también. Y luego podríamos entrar en los otros casos, de gente que no ha tenido presencia de padre o de madre o de ambos, que han sido rechazados, que crecieron en hogares disfuncionales, o donde había violencia, donde había pecado. Bueno, cuántas cosas. Pero Dios sigue firme en su diseño. Cuando llega un ser humano al mundo, va a depender de sus padres. Dios no es que mira y dice, uh, me parece que me equivoqué, vamos a cambiar la forma. No. Y cuando el ser humano quiere cambiar las cosas, las empeora. Porque, por ejemplo, hoy día, en muchas naciones, el Estado se da cuenta que hay gente que hace cosas aberrantes con sus hijos. propios padres o padrastros violando, abusando de sus hijos. Propios padres o padrastros cometiendo violencia con sus niños. Entonces dicen, ok, tenemos que hacer algo, dice el ser humano, ¿no? Creyendo que puede solucionar las cosas. Y sacan leyes. Por ejemplo, como nuestro país. Sacan leyes donde lo que pretenden es sacarlo al niño de la casa, o sacarle autoridad a los padres sobre los hijos. Ahora, los padres ya no pueden corregir, no le pueden decir nada al niño, porque si no, el niño los puede denunciar, qué sé yo. Tremendo, ¿no? Entonces, el ser humano, cuando quiere arreglar las cosas, las empeora. Pero, hermanos, la esperanza es Cristo. La restauración está en Dios y en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Ayúdame a él que tenés al lado, decirle, la mayoría de las cosas que te pasan tiene que ver con tu casa. Por eso, qué bueno que viniste al altar familiar. Y que vengamos siempre, para que Dios nos restaure y nos sane. ¿Cuántos dicen amén? Yo valoro a los hermanos que ya tienen edad, que tal vez tienen sus hijos grandes, y que igual vienen al altar familiar. Porque muchos hermanos podrían decir, bueno, yo ya estaba, mis hijos ya son grandes, ¿qué me van a enseñar a mí en la iglesia? Yo ya viví. Y por ahí tiene una vida donde cometió muchos errores. Donde no solo él, sino su siguiente generación están mal. Y el único que puede sanar y restaurar eso es Dios. Entonces, qué bueno es venir a la casa del Señor. Y ni hablar de los más jóvenes, los que van a iniciar, eso es maravilloso. Bueno, está planteado el problema. ¿Cómo podemos entrenar si yo no fui entrenado? Entonces, ahora viene Dios y dice, esta es mi iglesia que yo voy a edificar. Y esto será casa de Dios, familia de Dios. Así dice el libro de Efesios. Antes ustedes eran extranjeros y advenedizos, pero ahora sois hijos, ahora sois miembros de la familia de Dios. O sea, Dios como ve que el hombre se perdió, se pervirtió. Dios viene, hermano, y establece familia en la tierra. Por eso la Biblia habla de las familias en el cielo y en la tierra. Dios establece familia aquí a través de Cristo Jesús. Lo que Cristo es en la cruz es tan maravilloso porque logró un montón de victorias. Una de ellas es que hay familia de Dios acá en la tierra. ¿Cuál es la familia de Dios acá en la tierra? La iglesia de Cristo. Y usted y yo podemos ser parte de esa familia aceptando a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, ahora por medio de Cristo, yo entro a la casa, a la familia de Dios. Maravilloso, genial. Y ahí me van a entrenar. Ahí por medio de la palabra me van a instruir. Y entonces, ahora yo, de lo que recibo de esa instrucción, tengo que instruir a mis hijos. Y así se desarrolla la restauración y la sanidad en casa. Entonces, fíjese qué cosas interesantes nos muestra la palabra para sanarnos, para restaurarnos, y que podamos entrenar a nuestros hijos, instruir, como dice esta versión, a nuestros niños. Déjeme mostrarles. Hay tres casos que hoy quiero mostrarles bíblicos. Primer caso. Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 11, verso 1, en adelante. Hoy solo vamos a ver tres, porque hay muchísimos, pero por causa del tiempo, solo tres. Y vamos a verlo juntos. Como dice, cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, su hijo era rey, se levantó y exterminó a toda la descendencia real. Ella mandó a matar a todos los descendientes. Mirá que tremendo. Mandó a matar dentro de su casa a toda la descendencia real. Verso 2, Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, el hijo de Ocosías, o sea, a su sobrino, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban dando muerte. Y lo puso a él y a su nodriza en la alcoba. Así lo escondieron de Atalía y no le dieron muerte. Y estuvo escondido con ella en la casa del Señor seis años mientras Atalía reinaba en el país. Mirá que vieja loca esta, ¿no? Pero ahí lo escondieron al pequeño. Bueno, sigamos. Verso 4, Pero en el séptimo año Joyada mandó a buscar e hizo venir a los capitanes de centenas de los cariteos de la guardia. Verso 5, Les dio orden diciendo, esto es lo que haréis, una tercera parte de vosotros, los que entran en el día de reposo y hacen la guardia en la casa del rey. Harán la guardia en la casa para su defensa. Bueno, sigue la historia, lo vamos a leer resumido. Vamos a ver el verso 11. Y los guardias se colocaron cada uno con sus armas en la mano desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo de la misma junto al altar y junto a la casa alrededor del rey. Entonces Joyada una vez que cubrió la casa sacó al hijo del rey y le puso la corona a este que habían escondido. Ahora le dan la corona que le pertenece. Y le dio el libro del testimonio. Hicieron rey a Joás y lo ungieron y batiendo palmas gritaron ¡Viva el rey! Al oír la vieja al oír Atalía el ruido de la guardia y del pueblo se llegó al pueblo en la casa del señor y miró y aquí el rey estaba de pie junto a la columna según la costumbre y los capitanes y las trompetas estaban al lado del rey y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaba trompetas entonces Atalía rasgó sus vestidos y gritó ¡Traición! ¡Traición! Así son los perversos ¿viste? Hasta se ofenden cuando uno está restaurando las cosas verso 15 pero el sacerdote joyada paremos ahí y mírame un instante acá el sacerdote toma el lugar de padre espiritual el papá físico del muchacho que habían puesto de rey había muerto entonces ahora joyada como sacerdote como ministro como padre espiritual es el que toma el lugar ejerciendo paternidad y mirá lo que dice el sacerdote joyada dio orden a los capitanes de centenas que estaban al mando del ejército y les dijo sacadla a esta Atalía sacadla de entre las filas y al que la siga matadlo a espada porque el sacerdote había dicho no la matéis en la casa del señor no la matéis en la casa del señor ok présteme atención ¿cuál es la enseñanza acá? esta abuela loca decidió un día matar a su a su propia descendencia a la descendencia de su hijo en su casa decidió matar en su casa ahora viene otro tiempo joyada se para como padre espiritual pero le deja una enseñanza por eso proverbio dice instruye al niño hermanos tal vez muchos de nosotros crecimos en hogares donde mataron nuestra niñez donde mataron nuestros sueños o mataron nuestra inocencia nos mataron con palabras o con cargas que pusieron cuando éramos demasiado chicos todavía entonces ahora vos sos adulto pero viene la palabra de Dios y acá en la iglesia a través del altar familiar Dios está cambiándonos restaurándonos qué es lo que tenés que hacer vos ahora entonces fijarte que a tus hijos en casa no se le traslade eso sino enseñarle que en casa no matamos a los hijos no matamos sus sueños no matamos sus visiones sus aspiraciones todo lo contrario los animamos estamos con ellos los acompañamos queremos que desplieguen alas no que mueran ahí en casa ¿cuántos dicen amén? si vos te analizás hoy y decís la verdad que con sinceridad si yo me analizo descubro que muchas veces en vez de ayudar a soltar las alas a mis hijos yo les mato los sueños yo siempre les hablo en negativo siempre les digo no, no vas a hacer nada no, no vas a poder vos sos un inútil y la verdad que me siento mal yo soy una persona así lo reconozco y ahora empezás a a ir para atrás y te das cuenta que sos así porque así te pasó cuando eras niño tenías una atalía en tu casa que mató tus sueños te rompió las alas te quebrantó nunca te dejaron crecer ni vivir ni soñar entonces hoy tienes que creerle a Dios y a su palabra y romper esa atadura romper esa maldición y cuando nos volvemos a casa hermano volvernos como padres restaurados como este sacerdote y sentar otro precedente ahora viene otra historia en casa no matamos más a nadie dice ahí que el dio orden que no se mate en la casa del Señor amén bueno este es un caso ahora hay otro por razones de tiempo yo solo se los voy a mencionar pero ustedes lo pueden buscar después en la Biblia segundo caso es David porque si no tendríamos que leer varios versículos y nos va a llevar mucho tiempo pero después lo lee usted en su casa mira David en el momento en que viene Samuel a ungir a un rey porque Dios le había dicho en esa casa hay un rey cuando llega el profeta el padre le presenta a sus hijos a todos menos a David o sea que David no fue de los que matan adentro de la casa porque ni siquiera nunca lo recibieron en la casa lo tenían allá afuera algunos hablan de de cierta historia que se pudo haber dado porque hay un salmo donde David dijo en pecado fui concebido en pecado me concibió mi madre entonces algunos creen que tal vez David era hijo o producto de una aventura de un de una cañita al aire que se tiró el el padre y por eso no lo incluían dentro de de la familia tal vez como un bastardo pero el punto es que él era rechazado y entonces ya estaba en el campo que hace Samuel guiado por Dios lo manda a llamar cuando entra David delante de la casa Dios lo unge como rey delante de sus hermanos el que fue rechazado Dios lo levanta y lo escoge como como el hombre de Dios como el rey para Israel ahora esa familia nunca lo protegió nunca lo mimó nunca le dieron besos abrazos nunca estuvieron con él lo dejaron allá afuera en el campo solo ¿verdad? ahora Dios lo toma en sus brazos y lo planta como el rey de su casa muy bien pasan los años David se hace grande David se transforma en un gran rey y si ustedes leen la Biblia van a encontrar varias ocasiones donde David batallaba con una vemencia el tipo tenía una polenta de hecho la Biblia dice que no perdió una sola batalla y lo hacía en defensa de sus hermanos y de su casa o sea el que fue rechazado por su casa ahora él batalla por ellos y los defiende a ellos y gana victorias enormes en favor de ellos ¿cuál es la enseñanza? nosotros podemos venir de hogares donde fuimos rechazados pero ahora que somos grandes y viene la palabra de Dios a sanarnos a restaurarnos nosotros como padres no le podemos trasladar eso a nuestros hijos sino que la instrucción el entrenamiento que yo le tengo que dar ahora a mis hijos tiene que ser muy diferente como David aunque él fue el rechazado él ahora es el que los cuida los protege el que pelea por ellos y esa es la instrucción que le tenemos que pasar a nuestros hijos yo estoy para pelear por vos yo estoy para cuidarte cualquier cosa que te pase vos corre a papá a mamá esta es la casa que te cuida amén aunque no hicieron eso conmigo ahora si usted hoy ante la palabra de Dios nota y dice la verdad que cuando a veces en casa hay problemas yo no no acudo a ayudar yo no estoy ahí para bendecir como como que no me interesa como que bueno cada uno arréglese como pueda y ahora por la palabra yo descubro que yo soy así porque así me hicieron a mí de chico nunca conté con papá con mamá yo me arreglé como pude ellos yo andaba por la calle y ni sabían donde yo estaba volví a cualquier hora a ellos no les importó nunca nada y uno a veces no se da cuenta que eso mismo está repitiendo con sus hijos entonces hoy la palabra nos sana nos restaura vamos diga conmigo voy a escribir una nueva historia y hermano eso solo lo hace Dios a través de su espíritu y su palabra por eso nunca nunca le ponga trabas al espíritu de Dios y a la palabra de Dios deje que el Señor obre en ustedes porque ahí es donde somos sanados amén caso número 3 es la historia de Mefiboset anótelo para después leerlo en su casa yo voy rápido por razones de tiempo Mefiboset era hijo de Jonathan cuando Saúl y Jonathan murieron en batalla y por fin se terminó toda esa era de Saúl y David queda como el único rey en Israel gran parte de la familia o de la parentela de los que eran la casa de Saúl salieron huyendo porque pensaban que los soldados de David los iban a matar a todos ellos intuyeron si ya no está Saúl y ya no está Jonathan David nos va a mandar a matarnos a todos entonces salieron huyendo en eso que salen huyendo una nodriza que llevaba al niño en brazos cae y cae de mala manera de tal forma que rompe las piernas del niño y el niño creció cojo y estuvo un montón de tiempo en un lugar llamado Lodebar Lodebar significa sin palabras sin productividad significa pobreza miseria no hay no hay frutos no hay bendición y ahí pasó unos cuantos años cuando pasó el tiempo un día David se levanta y dice habrá quedado algún descendiente alguien a quien yo tenga que hacerle misericordia por mi amistad que yo tuve con Jonathan y entonces uno de los siervos de David le dice hay uno hay un hijo directo de Jonathan se llama Mefiboset Mefiboset es un nombre compuesto pero que tiene que ver con vergüenza y entonces David lo mandó a llamar de ahí viene la frase el rey te mandó a llamar y yo recibo eso en el nombre de Jesús cuando a veces usted siente que está en Lodebar que está en un sitio parece olvidado viene la palabra y te dice el rey te mandó a llamar bueno lo fueron a buscar y lo traen y entonces David lo sienta en la mesa real y le dice este es tu lugar yo era amigo de tu padre y yo hice un pacto con tu padre así que ahora todo esto es tuyo te pertenece le cambió la vida así en un minuto hermano y algo interesante es que eso lo hizo en la mesa ¿dónde lo hizo? en la mesa entonces el 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 que nunca fue valorado David el que nunca fue invitado a la mesa acuérdate que en la casa de David ni siquiera lo trajeron a comer cuando vino el profeta lo tenían allá en el campo al que nunca lo hicieron sentir valioso él ahora restaurado manda a traer a Mefiboset y lo sienta a la mesa haciéndolo sentir un rey cuando él venía de Lodebar lo hace sentir valioso y en la mesa está el mantel que cubre sus piernas las cuales le hacía sentir vergüenza cubre su vergüenza eso habla de cobertura hermano y me llama la atención que sucede todo esto en una mesa porque justamente es otra de las bendiciones tremendas que hay en la Santa Cena en la mesa del Señor Dios nos hace sentir valiosos nos dice que nosotros no somos unos desventurados sino que somos reyes y sacerdotes y nos hace participar de su mesa bueno cuál es la enseñanza que tal vez usted de chico nunca lo hicieron sentir valioso pero ahora que es grande y trajo hijos al mundo nosotros nosotros tenemos que ministrarle por eso dice instruye al niño tenemos que ministrarle lo que tal vez no hicieron con nosotros pero David pudo dar vuelta a la historia y aún bendecir al hijo de su amigo cubriéndolo y haciéndolo sentir valioso en casa somos de cubrir las vergüenzas de cubrir los defectos o somos de señalar y de juzgar y de condenar David lo sentó ahí puso el mantel en la mesa real entonces vos entrabas a ese lugar y lo que veías era al príncipe Mefiboset no le veías su cojera ni sus piernas su defecto no pedías a un príncipe eso tiene que pasar en casa pero a veces en casa lo que se hace es apuntar señalar condenar se dice las cosas más feas a veces que hieren a una persona se la dijeron en su casa tremendo y eso no puede ser así y cuando no somos sanados venimos a la iglesia y traemos los mismos y a veces las cosas más feas que se le dice a una persona se la dicen en la iglesia porque hay gente que no fue sanada y restaurada se da cuenta como tenemos que sanar y restaurar todo en el nombre del Señor Amén hoy usted tiene que pedirle Señor dame esta actitud de David como un padre que entrena a sus hijos haciéndolos sentir valiosos cubriéndolos cuando hay que cubrir cubrir no lo confunda con encubrir una cosa es cubrir y otra cosa es encubrir encubrir es cuando vos te haces cómplice de un pecado de un delito de algo que está mal y querés hacer como que no pasó nada y barres abajo de la alfombra no, eso no eso no las cosas que están mal hay que corregirlas ¿cuántos dicen amén? a veces hay que disciplinar a veces hay que castigar eso sí pero cubrir es un acto de amor de protección es no exponer a nuestros hijos ¿oyó eso? es amor y eso tenemos que traerlo a la iglesia también y con esto hoy yo quiero cerrar yo no sé como nos criaron a cada uno a nosotros en nuestras casas y si eran de cubrirnos de cuidarnos y de hacernos sentir valiosos o no pero más allá de como sucedió en cada uno de nuestros hogares hoy nosotros somos parte de la familia de Dios y acá en casa de Dios tenemos que aprender a valorarnos y a que yo no puedo sacar mi dedo y señalar los defectos las cosas feas del otro porque justamente cuando vinimos a la iglesia la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado sí que a veces pueden haber roces y tenemos cosas que mejorar entre nosotros aclarar entre nosotros eso está perfecto pero siempre en el vínculo del amor dice amén siempre pero otra cosa es ya cuando somos juzgadores y señaladores por ejemplo yo tengo que aprender que si mi hijo mintió tengo que enseñarle instruirle a mi hijo que la mentira es una porquería que la mentira es una basura y que él es tan príncipe él es tan bienaventurado es un hijo de su padre es una persona tan especial que esa basura que es la mentira no pega con él así que no mientas más saquemos la mentira de casa eso es lo que yo tengo que hacer pero algunos cuando están enojados lo que hacen es decirle lo que pasa es que vos sos un mentiroso eso ya es distinto porque ahí ya lo estás maldiciendo ahí ya te olvidaste de la sangre de Cristo y todo vos le estás diciendo vos sos y no no es que él es yo declaro que mi hijo no es mentiroso sí que por ahí incurrió en mentira y lo corrijo pero él no es mentiroso lo que pasa que vos sos un inútil no porque lo estás maldiciendo él no es un inútil se equivocó hizo algo mal se le cayó algo hay que corregirlo pero no lo maldigas ¿cuántos dicen amén? pero vos sos un idiota decimos no cometió una idiotez pero no es un idiota amén y eso a veces nos cuesta ¿por qué? porque cuando estamos enojados decimos barbaridades y a veces en la iglesia ocurre lo mismo vos sos esto vos sos hermano paremos de decir vos sos vos sos porque acá el único que sabe quien es cada uno es nuestro padre Dios entonces nada de vos sos vos sos no lo que hay que aprender es decir mira hermano con esta actitud vos estás incurriendo en tal falta pero no lo maldiga porque esto hermano esto es casa de Dios y si no aprendemos eso desde el hogar tampoco lo haremos en la iglesia y ahí es donde estamos afectados por más que después cantemos dancemos fiesta hacemos una fiesta pero somos una casa enferma y así no funciona pero queremos ser sanos y ser libres y restaurados ¿cuántos dicen amén? ¿cómo me doy cuenta que a alguien no lo hicieron sentir nunca valioso? ¿cómo me doy cuenta? porque cuando vos contás una bendición siempre te responde con algo malo ¿verdad? entonces presten atención en casa por ejemplo en la iglesia vos decís ¿viste que quedó linda la iglesia? sí pero lo único que estuvimos andando pintando a las corridas nunca va a decir sí qué bueno siempre le ve algo malo y viste qué lindo lo del hermano Mario Rivera qué bueno que estuvo sí, estuvo bueno pero qué caro salió el pasaje siempre le encuentra algo malo siempre no puede disfrutar de nada vamos a un lindo restaurante che, te gusta estar hermoso sí, está bueno y más vale que esté bueno con lo que sale entonces ¿cuál es el problema de esa persona? nunca lo hicieron sentir valioso él no vale ¿entendés? entonces como él no vale nada vale nada y eso le pasa a mucha de nuestra juventud en Argentina y ahí ya me empiezo a quebrantar hermano porque llega esta fecha y yo ya estoy enfocado en los jóvenes muchos de nuestros pibes que yo sé yo sé tienen que pagar por lo que hicieron y los mandan presos con 17, 18 años pero ese muchacho que levanta una pistola y le saca la vida a otro por nada es porque para él la vida no vale nada no te quedes con la imagen del muchacho de 17 años disparando anda un poquito para atrás míralo de bebé míralo cuando tenía 3 años cuando levantaba los brazos y nadie lo agarraba ¿cómo creció ese chiquito a los 6 años? a los 7 a los 8 nunca valió nada su padre no vale su madre no vale nadie vale entonces la vida no vale como la vida no vale él sigue jugando a que elimino lo que no me va lo elimino y si por supuesto que está bien que sea enjuiciado y pague por lo que hizo pero no creamos como sociedad que la solución es solamente meter los presos o como dicen algunos locos eso hay que mandarlo todo al paredón no hermano tenemos que revisar nuestras casas nuestros hogares somos producto de lo que pasó en casa entonces yo no sé tal vez no tengamos la posibilidad de cambiar a todo el país pero si podemos empezar el cambio acá en la iglesia y valorarnos valorar a nuestros chiquitos cuando vienen acá a la iglesia nuestros niños no estén juzgando ese es un peleador ese es tal cosa no con aquel no te junté y vos que haces para cambiar la historia de ese niño ya en la casa le dan con un caño en el barrio nadie lo quiere llega a la casa de Dios y también lo vamos a rechazar no aquí tenemos que aprender a darles valor mira hermano cuando cuando mi mamá decía la iglesia tiene victoria cuando doble las rodillas yo siempre lo pensaba esa frase en referencia a la oración ella lo decía por la oración cuando la iglesia dobla las rodillas para orar pero ahora yo le sumo otra cosa cuando la iglesia dobla las rodillas para agacharse y estar cara a cara con nuestros niños que los abraces hay niños a veces que por la realidad que vivieron vienen con traumas vienen con cosas feas que afectan a otros niños y yo sé a nadie nos gusta que nos toquen a nuestros hijos pero la solución no es tirar una granada y que mueran todos la solución es ser como David traigan a Mefiboset traiganlo a la mesa del Señor cubramos sus vergüenzas restauremoslo y hagámosle sentir que son valiosos porque lo son son hijos del Señor Cristo derramó sangre en la cruz por ellos ahora eso olvídate que lo hagamos en la iglesia si no lo hacemos en casa y te voy a decir algo hermano fuerte pero viene de parte de Dios si nuestra actitud es indiferente con los hijos de los demás un día así también tratarán a tus hijos no podrás estar todos los días las 24 horas cuidando de tus hijos un día ellos también estarán afuera expuestos a alguien o a algo y la Biblia dice todo lo que el hombre siembra eso cosechará la historia de David con Mefiboset me impacta porque no era pariente de David todo lo contrario era pariente de la casa enemiga de David pero David le hizo misericordia misericordia ¿sabe lo que va a cambiar nuestros hogares? la misericordia en hebreo se dice Rayem con M final toda palabra hebrea terminada en M es plural porque no es misericordia es misericordias que nosotros tenemos que hacer y si lo hacemos acá en la casa de Dios eso también lo llevamos a nuestros hogares no sean demasiado severos con sus hijos con su casa tengamos misericordia misericordia ayudemos estemos con ellos acá en la iglesia hay hermanos que por ahí no tienen el nivel espiritual de otro pastor o de otro líder o de otro hermano pero no por eso lo descartes hay gente que llega a la iglesia y tiene dones lindos dones a veces tienen dones tan lindos que a muchos les despierta envidia porque tiene un don muy lindo pero después cuando muestra su falencia en el carácter que hacen muchos hermanos ah viste yo sabía aunque puede cantar muy lindo pero bien desgraciado que es ¿por qué? porque uno tiene envidia del don y por fin encontró una falla entonces ahora se agarra de la falla para ningunearlo al otro así no tiene que ser la casa de Dios a veces ese hermano que tiene dones pero es un carnal y que es fácil juzgarlo y decir no sé por qué después la gente se pone a ministrar si mira como hace ese ¿sabes cómo va a cambiar? cuando lo abraces y le digas no sabes lo valioso que sos para la iglesia te extrañamos cuando no venís yo no sé por qué faltaste pero te extrañamos vos sos muy valioso en esta casa y esa palabra puede cubrir la cojera de ese hermano en vez de estar diciéndole cojo 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 que el Señor nos ayude ¿qué tal si oramos? Señor enséñanos a hacer casa instruyenos entrénanos para que nosotros podamos podamos entrenar a la siguiente generación Señor danos amor de papá amor de mamá y ayúdanos a darle ese amor a los chicos que llegan a la iglesia y no tienen esa posibilidad a los mefiboset que están sin padre sin madre que en el mundo les rompieron las piernas ayúdanos Señor ayúdanos por favor Señor y que comience esta sanidad esta restauración en casa en nuestros hogares Señor te pido que nos sanes a los que venimos de hogares que cuando éramos niños no nos hicieron sentir valiosos nunca nos rechazaron o aún nos mataron Señor sana esas heridas restaura nuestro corazón y ayúdanos que ahora de adultos nosotros no continuemos esa historia sino que la transformemos en el poderoso nombre de Jesús y a nuestros hijos físicos ministrarles de otra manera instruirles otra cosa y también a nuestros hijos espirituales a los niños jóvenes y almas que lleguen a la iglesia Señor instruirlos de otra manera a veces no sabemos que decirle a la gente pero hoy tu palabra nos enseña que le podemos decir vos sos valioso vos sos importante vos sos un campeón Jesús te ama y yo también esta iglesia te ama te necesita tu casa te ama Señor yo suelto esta palabra para todos los que crecieron rechazados crecieron sin valor y como padre espiritual suelto esta palabra desde lo profundo de mi corazón y del corazón de Dios diciéndote tú eres valioso aquí esta casa te ama Dios te ama tus pastores tus hermanos somos familia y eres valioso eres importante en el nombre de Jesús vengo a romper toda atadura diabólica todo cordón umbilical emocional que nos mantuvo conectados a malas influencias de las casas donde crecimos donde tal vez ellos tampoco fueron entrenados ellos tampoco supieron como hacer por eso los perdono perdono a nuestros padres a nuestros abuelos establezco el perdón en esta casa en el nombre de Jesús porque seguramente ellos no fueron entrenados y desde su ignorancia desde su falta desde su pecado hicieron lo que les salió los perdono y los bendigo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús